Hola queridos amigos de Todo en Español, el día de hoy les quiero mostrar un diálogo para que vayan aprendiendo poco a poco algunas conversaciones. Bueno, este libro es en inglés, nuevamente acerca de una turista, se llama Ana, y que viene justamente y que está en el aeropuerto de Moscú. Vamos a ir viendo esta conversación y vamos traduciendo y después vamos a oírlo por completo, ¿sí? Así que pongan atención, por favor, al, bueno, a este audio que vamos a escuchar. Здравствуйте, ваш passport, пожалуйста. Que dice, buenas, su pasaporte, por favor. Escuchad, здравствуйте, ваш passport, пожалуйста. Bueno, vamos a escuchar ahora a Ana. Здравствуйте, вот мой паспорт. Buenas, aquí tiene mi pasaport. Aquí tiene mi pasaport. ¿Voy turística? Да, ya turística. Le preguntan, ¿no? ¿Usted es turista? Sí, yo soy turista. ¿Voy anglicianca, ¿da? ¿Voy anglicianca, usted es inglesa, sí? Sí, soy inglesa, o yo soy inglesa. ¿Cuál es su apellido? Mi apellido es Prince, le dice, ¿no? Bien, aquí tiene su pasaporte. Gracias, le dice. Por favor. Le responde, por favor. O, de nada. Vemos aquí, пожалуйста, significa, y por favor, significa también de nada. ¿Dónde está su equipaje? Aquí Ana le responde, aquí está él. O sea, el equipaje. Pожалуйста, ¿dónde está su declaración? ¡Voad, Ana! Le dice, por favor, ¿dónde está su declaración? Normalmente lo que te dan en el aeropuerto para escribir qué es lo que tienes, ¿no? Él le responde, ¿voad, Ana? Ahí está la declaración. O sea, no, por favor, ¿dónde está su declaración? Aquí está ella. Él le dice, bien, aquí tiene su declaración. ¡Bien, aquí tiene su declaración! Ella le agradece, diciendo, спасибо, спасибо. Dice, gracias. Pожалуйста, ¡dosvidania! ¡Dosvidania! Vemos que le dice, пожалуйста, de nada. Dice, dasvidania, o sea, hasta luego. También Ana dice, hasta luego. Bueno, bueno, hemos visto un poco este diálogo. Aquí les dejo algunas traducciones, ¿sí? Ya es inglés, ahí te va a ser de mucha utilidad. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ¿qué? Yo ¿Cómo su familia? ¿Cómo su familia? Bien Gracias ¿Dios? 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 Son una de las palabras. Vamos viendo otros diálogos después. Muchísimas gracias por su atención. Aprendan este diálogo, repítanlo y les deseo mucho, pero mucho éxito. ¡La Cidaña!